...y respetar a la otra persona, sin pretender imponer de forma de actuar y vestir o pinchar. La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Educa para la paz. La equidad, entrando a las mismas oportunidades, sin importancia de que la humanidad nos interesa tanto a los hombres como a los jóvenes. Sin justicia, solo hay lesiones víctimas y opresiones. ¡Ay, ay, ay, Kelly! ¡Carlo arriba, americandi! ¡Casi! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!